¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que nada, estábamos mirando si estaba dormido ¿Qué tienes ahí, a ver? Que te he visto, vení ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Sí, que estábamos mirando si estabas dormido o no Pues no, no lo estoy Pues está bien, tío ¿Pero por qué te mueves? ¿Hay que grabar? ¿Qué? No sé ni por qué ni para qué Que eso es lo que me preocupa ¿Por qué? No sé por qué ¿Qué estáis grabando, a ver? ¿Eh? Deja a ver eso Que no tiene nada, bro Date la vuelta acá ¿El qué? ¿Tienes ahí? Que no tiene nada, tío Tiene algo fin ¿Qué? Muéstalo ¿Qué hemos presentado? ¿Qué hemos dicho? ¿Por está dormido? No me fío a usted ¿O vamos a verlo? ¿El qué? No me fío a usted ¿Hemos dicho? ¿Por está dormido? ¿Dónde vas? ¿Tienes algo ahí, cabrón? ¿Qué dices? No me sigas, güey ¿Por qué? No sé ¿Por qué me tiene que seguir? Sí ¿Viste? ¿Tú entiendes algo de este pavo? No ¿A dónde vas, Cami? Tenemos una reserva Vale, espérate, ven que me vas a escuchar Vale Vale A ver, se me ha jodido, vale El tema es... Estoy sin vídeo, chicos ¿Vale? Y como sabéis Algunas veces toca improvisar vídeos Entonces... Tenemos que hacerle algo, bro Tenemos que hacerle algo ¿Por dormir? Era algo sencillo Así como esto Como el agua Y dijimos, vamos a grabar y se queda dormido Y se queda todo dormido ¿Vale? Porque es que estamos con un montón de flujo de trabajo Estamos con un montón de... Unas nuevas cositas que estamos sacando Ya dentro de poco lo sabréis, ¿Vale? Y... También algunas cositas de arriba para abajo Pero bueno De verdad que contaros mi vida El tema es... Hay que improvisar algo, bro Para que se cague Hay que esconder la cámara bien, ¿Vale? Y hay que improvisar... Yo qué sé Piensa algo, bro Rápido Déjame la cámara grabando en el salón Y si se queda dormido otra vez Lo ha electrocutado ¿A él? ¿Sí? ¿Sabéis cuántas descargaron el taser? Que quiere uno, ¿eh? Así y ya está Madre mía, la que se va a liar Pero me gusta Pero me gusta No está aquí Pues no estaba al final, ¿eh? No ¿Dios? ¿Eso ha sido? Rico No estaba, tío No estaba aquí No estaba aquí Bro, estamos pensando para todo ¿Qué? Estamos pensando aquí ¿Qué vamos a hacer, tío? ¿Qué vamos a hacer, tío? Es que me iba a mirar A ver si había un ánimo Pero no hay Igual en la cocina ¿La cocina? Si no Bro, vas a tirar la lata esa que hay ahí ¿Qué? Ay, me pilló Bro, ¿qué es eso? Madre mía Me pilló, tío Me pilló Me pilló, tío Pero crees que no lo ibas a hacer Es que Estaba así inspirado hasta que tú vinieras Y de repente lo veo Es yo Y ya solamente, solamente se lo lancé Madre mía Menos mal que me gire Y te vi Joder Vamos a por el plan B Corto, ¿no? Y tú de... 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 ¡Joder! Efectito eh Y tú que ¿Así Malo? Muy rica y faisan malo tío Vamos a de volver hoy ¡Eu que sé! Why? Ay, lo que é. Y tú de... Vamos ahí Y yo voy te he mojado, hacia Dam crocёл which has miedo ¡Han hecho pipí! Ponemos por aquí hasta aquí, wey! Joder, para cómo ha mojado hasta aquí, wey? No, a lo mejor ... ¿Por se hasta la especula tienes que limpiar la appointee? Tantan que limpiarlo hor... Tantan que limpiarlo, tío Pero qué hacen Una aceracidad Míndez de pie Esta mierda eh ¿Cómo va? Tienes que grabar algo más, ¿no? ¿Cómo ya va? Yo vengo en agua. ¿Qué va a hacer al final? ¿Cómo queráis? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo queráis, eh? ¿Se había dado para grabar a eso? Sí, sí. ¿Esto se hace algo? ¿Alguien estáis? ¿Esto parece que se está entregando algo? ¡Samilo! ¿Deja ese juguete por favor? ¿Qué? ¿Deja ese juguete, hermano? ¿Qué juguete? Es el que tiene ahí. ¡No, no! ¡No, no, no! Ya me he electrocutado una vez y no quiero otra, ¿eh? No, bro. No quiero otra, de verdad. ¡Para con eso, que pica, eh! ¡Nunca te lo han dado, nunca te lo han hecho! No, bro, para, 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 por favor ¿Por qué te digo? No, no voy a poner una mierda ¡Brotame a otro! ¡Qué asco, tío! Aparte estoy mojado, ¿te imaginas? Es el doble de electrocución, tío ¡Electrocución! No, de verdad, esto te ríe, pero... Hace así Electrocución Solamente es un experimento No, 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 experimento en tu cuerpo ¿Vale? Cuando hablamos de experimento, uno tiene que notarlo por su propio cuerpo No ¿Cómo que no? ¿Un experimento...? Ah, tú eres de los que cogen los conejos ¡Ay, tío! No le amáis, acoponao ¡Qué gracioso! Bro, no juegues con eso, literal Bro, no juegues con eso Me vas a chicharrar ¡Me duele! ¡Ah! ¿A ver qué le vas a chicharrar, si no tiene nada? ¡El cerebro! ¿Y tú de qué te ríes? A ver No, no, ya no juego contigo Bro, contigo no juego ¡Hermano! ¡Brua! ¡Como una puta! ¡Que te reviento, eh! No dispara, pero como si disparase Bro, lo tengo que probar ¿Conmigo o no? Con él, con David Yo tengo la cámara, si quieres que se rompa Haceme una cosa Haceme un reto ¡Ah! Sueltame Sueltame, te doy No, no, ya, ya Vale Vamos a hacer Todo lo que yo diga Durante 24 horas Si no Si no Si no Te electrocutas ¡Ah! Suelta Suelta Vale, 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 ya está Ven aquí ¿Qué? ¿Has visto, bro? ¿Quieres algo? Eh... Me podría traer algo ¡Eh! ¡Se ha encamado! ¡Se ha encamado! ¡Que se va, que se va! Vale, no me voy, yo no me voy ¡Sube! ¡Bro, no me voy! ¡Sube! ¡Que no me voy a ningún lado! ¡Sube! ¡Joder, tío! ¿Cómo crees que voy a escapar? ¿A correrle ya no sé escapar? Sí ¿Uno ya no puede correr? No Ah, ¿por qué no? Ven aquí ¿Qué haces? ¿Por hacer esto, no, por él? ¡Ve aquí! Te estoy llamando Ven aquí Siéntate Tienes que hacer todo lo que él diga Siéntate ¿Dónde? Ahí Ahí no ¿A qué? ¡Bro! Deja eso, deja eso Deja eso, te dispara Disparame Disparame Deja eso ¿Puedo ser? Hermano, deja eso Hermano, deja eso ¡Siéntate! ¡Joder! Este no quiero manchar el pantalón ¡No quiero manchar el pantalón! Y mira su pantalón Es agua ¿Sabes lo que es agua? ¿Eh? H2O H2O ¿Qué significa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Significa Formulación química H2O Significa Estoy diciendo que te sientes ¿Vale? Ok Muy bien ¿Por qué me voy a apuntar con la linterna? ¿Qué? ¿Acaso? No sé, no sé ¿Hablo? No voy a hablar No voy a hablar Yo no sé a quién le hace gracia esta broma A mí no ¿Y a ti? ¿Te hace gracia? A mí sí, mira Vale, vale, ya fue Boris, tienes que hacer el pino Venga, doy el pino ¿Morís? Haz el pino Venga ¿Y si no se hace el pino? Lo pruebas ¿Sabes que alguien se llama pino? Pino, venga, haz el pino Vale, vale, ya va Antes que nada Prefiero morir Vale Que tonto de verdad ¿Qué? ¿Qué hago? ¿De la izquierda? Ninguno de los dos ¿O el pino? Ah, el pino Ah Ah, el pino Ah A ver, espérate Está cargada, eh ¿Cómo se hace el pino? Mira, coges, pones los pies En vez de tener los pies aquí Los sube arriba Y atrás La explicación, güey Que atrás es el pino Ah, vale, vale Ah, vale, vale Espérate ¿Aquí? Sí ¿Y si me pasa algo? Pues te pones Tú decías Que cogemos nosotros más Vale, aparte Aparte Joder, vale Demostración del pino de Boris 3, 2, 1 ¡Ojo! Eh, 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 eh Nada mal, eh Nada mal Me ha gustado, me ha gustado ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Ya cumplí? No, no, no Pero que pasa Quedan ¿Cuál es el buen rato? 23 horas Bro, ¿por qué? ¿Por qué tú has que hacer esto, tío? ¿Por qué te has dormido? ¿Cuándo me dijiste que íbamos a grabar? A ver, entonces ¿Para reanimar eso? No, 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 bro ¿Electroplación? Bro, bro Ya estoy mejor ¿Seguro? Gracias por tu preocupación ¿Seguro? Que sí, hermano, que sí Que no Ya no te topo Ya no te topo Lo siento Ya no te topo Venga Besame en pie ¿Cómo se hace eso? Besame en pie Juan Y ya va ¡Bésame en pie! Te ha gustado, ¿eh? Muy bien Ahora dame un masaje Ven aquí ¿La veis? ¿Quieres aprovechar? No, yo estoy grabando ¡Masaje! ¿A quién? A mí ¿Te duele algo? Sí, tengo un pato con fracturas No, no, no ¿A qué? Ay, perdón Perdóname, perdóname Bro, literal que no te voy a hacer nada más ¿Te lo hago otra vez? No, 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 ya está Te hago lo que quieras Así Dar un masaje Creo que el de antes le ha gustado Como me he dicho otra vez Te lo digo ¿Qué te...? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué... Vale ¡Suave! Creo que le gustó más el de antes, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo no te he hecho nada El de ese es el que me está más... ¡Aaah! ¿Quién de los dos mandas tú, eh? ¡Los dos! ¡Mándame la vida! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, tienes que pegarle a Camilo ¡Aaah! Camilo, me han mandado a él Así que la represalia es a David ¡Adelante! 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 Vale, vale, no, no te voy a pegar Tienes que darle el mismo masaje de antes, ¿eh, Camilo? Voy a hacer lo que tú me digas ¡Aaah! Voy a hacer lo que tú me digas Vale, pues pega a David ¡Pégala, Camilo! ¡Pégala, David! 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 ¡Pégala! Pégala a Camilo Y lo que diga Camilo No va a la partida ¡Aah! ¡Hala! ¡Pégala, David! Vale, ahora tienes que pegarle a Camilo ¡Pero fuerte! ¡Hala! Otra vez, Ael ¡Hala! Vale, pero ahora tienes que pegarle en la cara a Camilo ¡Ah! ¡Mándame, mándame, mándame! ¡Mandame! ¡Pégale en su libro! ¡HooH! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Pégale en su libro, ¿ha, Camilo? ¡Como nacer que éste vengo a él ¡Ay! ¡Eh, yo quír. o david que no te hace caso camila no lo has dado hasta que no se cumple no te puede mandar porque te he mandado yo a ver a esta vez te doy eh sinceramente yo me paso a jugar con vosotros vale chicos ya ha pasado un rati y boris me esta sirviendo muy bien la verdad me gusta porque me esta haciendo caso de todo asi que boris te voy a hacer la ultima me la vas a aceptar la ultima de todos ah que me preguntas si entonces no entonces te voy a hacer mas entonces si vale pues ven aqui ponte ahi eh 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 que le hago eh disparale antes que nada os quiero hacer un truco guapo que aprendi de Ronaldinho mira que quieres asusta eh que? que hablas? que pasa? entra que? por que? entra no preguntes me quiero poner en cautiverio que? venga que tengo que entrar ahi? entra olvídate de mi chaval entra no a mi esta no te da miedo pero tranquilo esta si no 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 bro no lo hagas tio como me vas a poner ahi oh my god no bro por favor espera te voy a hacer caso que? convéncenos que? convéncenos de porque no tendres que entrar porque en verdad me va a pasar algo y eh tu entiendes? venga va no tio venga ponte por paso 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 10 minutos y ya esta entra la apago si quieres venga entra dios hermano claustrofobia venga bro esto es una mujer horrible se esta riendo David? lo pasa bien eh? venga entra que la gente se esta riendo ahora que me esta dando ansiedad entra no puede es asmatico te aviso vale? esta va a ser solo este y ya esta vale? este y ya esta que me estoy pasando un poco con el la verdad vale? y le voy a dejar mi coche durante 24 horas solamente eso en serio? si jajaja quieres algo de comer perrito toison? jajaja muy bien taison muy bien te voy a electrocutar la valla vale? nooo noo estas loco Eso no, eso no Hostia, bro Dale, si la tocas, te vete un calambrazo, eh Madre mía, colgado Sácame ya de aquí Venga, vámonos Sácame de aquí Adiós Camino, no me vas a pagar No No me lo puedo creer Te escucho reír Que raro suena a Thor, eh Thor Thor Sácame de aquí, hostia Thor Que raro, eh Creo que aprendió a hablar Camino Thor Me está dando algo Me está dando algo Quieres acertar Me está dando algo, tío ¿Quieres acertar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Me está dando algo Me está... ¡Ah! No, 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 no Está bien raro Thor, eh Sí, tío ¡Camino! Ya, apura Sácame ¿Qué? ¿Y a mí qué me importa? Sácame de aquí No, no, Camino, Camino Es... Bro, es... ¡Ah! ¡Bro, bro! Te has pasado, te has pasado Camino, te has pasado ¡No! Camino No lo entiendo más No, no No, no Camino Acabo de... Acabo de nestructurar sin querer a Boris Bueno, sin querer Un poquito solo, ¿vale? Pensaba que lo tenía apagado Pero, por lo que veo Lo tenía encendido, ¿vale? Si queréis ver ahora mismo La continuación de este vídeo Recordar en el segundo enlace en la descripción Donde pone Boris el retrocutado Espero que no me mate Porque lo voy a sacar de ahí De la jaula Y... 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 Y Boris me va a matar Me va a matar Ya sabéis, chicos Segundo enlace en la descripción Donde pone Boris el retrocutado Ya sabéis, chicos Ir corriendo Y no os lo vais a perder ¡Vamos! 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 ¡Vamos!